Gracias compañeros en estudio, bueno continuamos con esta jornada de protesta aquí en la zona norte del país, ahora nos hemos trasladado hasta las oficinas del INSEP, aquí están los miembros del CITRA INSEP que también se unen a esta solicitud de un reajuste salarial de 4 mil empiras, su nombre caballero y su cargo. Isidro Aguilera, soy el fiscal representante de los trabajadores de CITRA INSEP, pues estamos en esta asamblea informativa solicitándole al gobierno de que se siente a dialogar con las centrales obreras como también con otros representantes de la central, la gente de Gucigalpa. Ayer nosotros tuvimos gente de Gucigalpa esperando la negociación que se iba a hacer con el representante del estado y prácticamente no llegó, dejó vendido a los representantes del sindicato. Nosotros estamos solicitándole un aumento de 4 mil empiras porque la canasta básica se ha disparado de una manera exagerada. El costo de la vida es alto y los empleados públicos no hemos llegado, no hemos tenido dos años esperando aumento. Entonces, si hemos esperado dos años, ¿por qué hoy no solo nos quiere aumentar? La respuesta del gobierno es que no hay fondos para hacer el aumento al general de los empleados públicos. Si los diputados, que son los representantes de la patria, se aumentaron 50 mil empiras porque no nos pueden aumentar a nosotros los empleados públicos, le pregunto yo. Aquí estas asambleas, ¿hasta qué hora van a estar durando? Se está mencionando de que todo terminaría eso de las 12 del mediodía, pero para mañana, ¿qué tienen preparado? Esto sigue. Nosotros seguimos las instrucciones que tenemos de la representación en la central y hoy empezamos con 6 horas. Mañana podrían 08 y así sucesivamente. Podría llegarse hasta un paro general, que no hay necesidad, señor presidente, de llegar a un paro general si usted se pone la mano en la conciencia en aumentarle el salario mínimo a todos los empleados públicos. Bien, esta es una orden entonces que viene de todos los dirigentes de las centrales obreras. De las centrales obreras. Nosotros estamos aquí obedeciendo la orden de las centrales obreras acá en esta seccional de San Pedro Tula, de CITRA INSEP. Bien, bueno, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en las afueras del INSEP, en donde también en estos momentos se están protagonizando estas asambleas informativas, que como ellos lo manifiestan, podría ser que se extienda para el día de mañana. Así como los diputados se dieron aumento, nosotros queremos aumento también, porque ellos se dieron 50 mil pesos y a nosotros les quieren aumentar una miseria. No puede ser posible. La canasta básica está cara. Los mismos diputados dieron aumento y nosotros... Así es, bueno, esto es lo que está ocurriendo entonces, compañero. Nos mantenemos al pendiente de cómo vaya desarrollándose este tema, en donde cada vez más instituciones pues se están uniendo a estas asambleas informativas. Con las imágenes de mi compañero Eduardo Altono Menjiba, nuevamente hasta los estudios.